La Feria del Orsa se celebra desde el miércoles 15 de marzo, donde reciben al turista en el puente Lauro Castillo, este año se premió con un sistema de sonido a los vehículos números 100, 200, 300, 400 y 500 en llegar al pueblo. Se realizan actividades infantiles, el festival infantil, el Orzanito de Oro, actividades religiosas y la inauguración oficial de la Feria del Orsa 2023. El jueves 16 de marzo continúa la Feria, con actividades religiosas, elección y coronación de la mini reina del Orsa, toros coleados categoría infantil, elección y coronación de la reina del Orsa 2023 y la Gran Noche Bailable. El viernes 17 continúan las actividades religiosas, toros coleados categoría libre, festival Doña Bárbara de Oro, festival de contrapunteo y amanecer criollo colombo venezolano. El sábado 18 de marzo continúan recibiendo al turista, se realizan los piques fangueros, desfile del joropazo, toros coleados categoría libre, festival del joropazo, recibimiento del 19 de marzo y primer amanecer llanero. Y el domingo 19 de marzo, se celebra la misa solemne por el obispo Modesto Pérez, procesión de la imagen de San José por todo el pueblo, sesión solemne celebrando el día de la llaneridad, segunda válida pique fanguero, cabalgata con Jorge Guerrero y sus amigos, toros coleados categoría libre y el segundo amanecer llanero. Bueno mis amigos, me encuentro con la coordinadora o los coordinadores de esta actividad de joropo que se hace aquí en el Orsa. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Háblenme un poquito de esta festividad que se realiza aquí. Estas son festividades que mayormente se hacen anuales. Son tradiciones donde se reúnen una cantidad de agrupaciones de toda Venezuela y Colombia para participar en este más nuevo evento. Joropando en el Orsa se llama, es la primera edición que lleva este nombre. Un honor a Douglas Rojas, el alcalde del municipio de Rómula Gallo. Nosotros, bueno, tomamos la iniciativa, la dirección de turismo a la dirección de Fondo de Paz para realizar este evento, donde buscamos brindarle la mejor viscosidad posible, la mejor disfrute a todos los turistas que nos visitan, dándoles actividades de primera categoría, de primer nivel y que ellos se sientan complacidos a medida que van transcurriendo los días y se van desarrollando todas las actividades. Los Oropasos en el Orsa lo hacemos con esa finalidad y para demostrar siempre cuáles son las verdaderas tradiciones que se vivieron en nuestro hallazgo. Le damos la bienvenida a todas y todos ustedes a un 19 de marzo, el cual lo vamos a expresar con un fuerte aplauso. Y aquí vamos a recibir a un hijo de esta población de losana, que es uno de los más indicados para que reciba el 19 de marzo, en este escenario, el vincón del veguero, el cabal educador David Sala. Buena, 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 bienvenida, de toda Venezuela. Vamos a cantar nuestro atronito. Entre todos, vamos, vamos, vamos. Un 19 de marzo, un 19 de marzo para un baile me invitaron a la fundación de los, a la fundación de los viejas patronales. Un mujer ya tan bonita con su belleza adornada y bajo el cielo llanero por las calles se paseaba con sonrisas de alegría y perfume de sabana. Y al de apuntar la mañana con aire de una parranda, cantándole a la fundada en el Orsa me encontraba y entre palos de aguardiente la vida feliz pasada. ¡Buba! ¡Que viva la chalura, que viva el Orsa! ¡YA! ¡Que viva la chalura, que viva el Orsa! ¡A dónde está la gente de Mérida, Mérida! ¡Mérida! ¡La gente de constructed Zulia! ¡Mérida! ¡Lol I LO SOTA! ¡Vamos! 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 Con el alcalde más criollito que tiene el mapa venezolano. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Bueno, agradecido. Dale la bienvenida a todos los turistas visitantes que nos acompañan en el marco de la fiesta paternal en homenaje a don Sandro Patrono San José. Ya venimos saliendo de la misa. Vamos a hacer la procesión por las principales calles de la población. Y vamos a culminar con la sesión solemne acá en la Plaza Bolívar. Alcalde, de verdad que los felicito. Ayer pudimos ver lo que fue ese evento de Joropo, los mejores grupos de Joropo venezolanos. Y estuvimos un rato también como hasta las tres y media de la mañana grabándose de excelentes cantantes. De verdad que felicitaciones por estas ferias que estamos viviendo aquí y que invitamos a la gente que siga viniendo. Claro que sí. Mira, nosotros, un equipo que desde hace atrás nos propusimos realizar esta feria. Por supuesto, un equipo con gran talento en cada una de las comisiones, en la parte deportiva, en la parte de los sanitos. Por supuesto, el reinado. Ayer el Joropazo, el Joropazo. Ayer se implementó un récord de 30 fundaciones culturales que hicieron vida en ese Joropazo. Y por supuesto, el primer amanecer de anero con cantantes de talla internacional. Están engalanando la tarima en el Rincón del Veguero. Por supuesto, hoy tendremos a la tercera tarde la bienvenida a Jorge Guerrero a Milena Benítez para realizar la cabalgata de Jorge Guerrero y sus amigos. Muchas gracias, alcalde. Saludos para Venezuela. Bueno, saludos. Decirles que las puertas de roces están abiertas, que nada más no es en marzo, sino que cuando tengan gusto se desplazen acá al municipio de Rúmulo Gallego, con los más lindos del mapa y serán bien recibidos. Gracias. Dale, buenísimo. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Feliz día a todos los José Josefina! Un diecinueve de marzo, un diecinueve de marzo para un baile me invitaron a la formación de losa, a la formación de losa y sus viejas patro amables. Un mujer ya tan bonita con su belleza adornada, y bajo el cielo llanero por las calles se paseaba, con sonrisas de alegría y perfume de sabana. Y al de apuntar la mañana con aire de una parranda, cantándole a las muñatas, en el Orza me encontraba, y en tres manos de aguardiente la vida feliz pasada. Bueno, mis amigos, me encuentro aquí en lo que es la Plaza Bolívar de El Orza. La Feria de El Orza se caracteriza por ser la más criollita que tiene Venezuela. ¿Y por qué es la más criollita? Porque tú sencillamente se te hace de noche, si traes tu hamaca, agarras en un árbol, colocas tu hamaca, y bueno, te echas a dormir y al otro día te amanece y sigues parrandeando. Así que los invito a que vengan a la Feria de El Orza y vivan esto que es único en Venezuela, una gran constelación de cantantes importantes de Venezuela, en un sitio donde no te cobran ni un peso, ni un bolívar, ni un dólar por verlos cantar. Es desde las 12 de la noche hasta amanecer, hasta que el cuerpo aguante, dicen acá los de El Orza. Nosotros pues continuamos en nuestro recorrido, espero que les esté gustando este video. Si no se les olvide, compartanlo para que más personas puedan ver lo que son las Ferias de El Orza. El amor es cantor que en la tierra ya no mora, y mañana cuando muerdo me llores mis paisanos, que me entierren en Arauca, sombras de un matapalo, y que la ruma del río... ellos siguen su parranda. Entonces mis amigos, ustedes tienen que pasar por el Paso del Llanero. El Paso del Alma Llanera. Entonces ya saben, nosotros vamos a seguirles mostrando a ustedes los sitios más emblemáticos que tienen la Feria de El Orza. Seguimos. La Feria de El Orza se celebran todos los 19 de marzo, bueno, no los 19, sino todo lo que es las semanas antes y después de la fecha emblemática del 19 de marzo. A este pueblo llega gente de toda Venezuela. Si nosotros nos ponemos a ver, la mayoría de los carros dicen a qué sitio pertenece. Viene gente de Marina, Caracas, bueno, de toda Venezuela a disfrutar de esta Feria de El Orza. El pueblo se convierte en todo un parrando. Como ustedes pueden ver, en cada una de las cuadras hay fiestas. Y lo más criollito de Venezuela que se le dice, porque en cualquier lugar usted puede estar durmiendo y la gente muy tranquila. Nosotros pues vamos a seguir mostrándoles a ustedes estos sitios o estas ferias, cómo se vive un día en la Feria de El Orza. Seguimos. Bueno, mis amigos, de esta manera hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compartanlo para que más personas vean el contenido. Desde acá, desde la Feria más criolla de Venezuela. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¡Que viva Venezuela! ¡Feliz día!